En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ángel de nuestra guarda, rueguen por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Este tema se llama Eucaristía, Fuente de Vida para la Misión. Se llama este tema, Fuente de Vida para la Misión. Lo primero que quiero decir es, ¿de qué forma vino Dios a hacerse uno como nosotros? Podemos decir, a través de la encarnación en la Virgen María. Dios mismo, teniendo, conservando su divinidad, se hace uno como nosotros, igual como dice el apóstol Pablo, menos en el pecado. Esta mujer, llamada la Virgen María, recibe a Jesús en su seno virginal y le da el cuerpo a Dios, le da la parte humana a Dios. Nosotros, amadísimos hermanos y hermanas, aunque aún no comprendemos este misterio insondable, desbordante de Dios, en cuanto a lo que significa la Santa Misa, aún así sin entenderlo, Dios se encarna en nosotros, se hace carne en nosotros, entra en nosotros, habita en nosotros, nos posee, nos inunda, instala su morada, su presencia, todo su ser, viene a nosotros, en cada Eucaristía, en cada comunión, la presencia real de Cristo en la Santa Hostia, la presencia real del cuerpo de la sangre de Cristo, glorioso, resucitado, se nos da. Y nosotros tenemos la dicha, la bella oportunidad de recibir al mismo Dios, incluso recibirlo en nuestra boca y llevarlo a nuestro corazón a través de una hostia consagrada. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Sin embargo, tristemente hay que decir que los católicos no creemos que Jesucristo está presente en la Santa Hostia. Comenzando por mí, si nosotros creyéramos que Jesucristo está presente en la Santa Hostia, no hubieran tantos sagrarios vacíos. Si nosotros los católicos creyéramos que Jesucristo está presente en la Santa Hostia, en el Santísimo Sacramento del altar, no viniéramos tan deprisa delante de Él, no hablaríamos delante de Él con nadie, no testearíamos por el celular con nadie. Si realmente los católicos, las católicas creyeran, creyéramos que Jesucristo está presente en la Santa Hostia, amadísimo hermano y hermana, estuviéramos constantemente delante de Él, adorándole, porque creemos que Él está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Dios, amén. Pero tenemos una fe tibia, que sucede con los tibios según el libro del Apocalipsis. Dios lo vomita, tenemos una fe tibia, los católicos tenemos en cuanto a lo que significa la presencia de Cristo en la Santa Hostia, una fe tibia. Venimos a la comunión, a recibir a Cristo como quiera, venimos masticando chicle, venimos hablando con el que está al lado. Si hace mucho o poco que no miramos al que no encontramos en la fila, comenzamos a saludar al que viene en la fila. Venimos con una falta de respeto grande a recibir al grande, bendito sea el nombre de Dios, a Jesucristo en la Santa Hostia. Pero venimos incluso en pecado y en pecado mortal. No nos preparamos para recibir a Cristo. Pero ojo con eso, porque el apóstol Pablo dice que aquel que se come el cuerpo de Cristo en pecado, se está comiendo su propia condenación. Y hay muchos en la iglesia que para complacer a la esposa comulga, aún estando en adulterio. Hay muchos en la iglesia fornicando, cometiendo pecado de lujuria, de envidia, de chisme, de hipocresía. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, hay muchos teniendo enemistades con su prójimo, bendito sea Dios. Y sin embargo viene a recibir a Jesucristo. Hermano, yo no sé tú, pero eso yo lo llamo una fe tibia. Y esa gente así, tibia, Dios la va a vomitar. Comer el cuerpo de Cristo indignamente, recibir a Cristo sucio, distraído. Pero ¿sabe por qué nos distraemos en la iglesia? Porque los demonios también se meten en la iglesia. A que tú te fijes cómo vino vestida Casimira o Venancio. A que tú te fijes quién vino y quién no vino. ¿Sabe? No nos gusta durar mucho tiempo delante de Jesús en el Sagrario. Nos cansa una misa de una hora, pero duramos cuatro, cinco, seis horas mirando televisión. O buscando los mensajes que llegan al celular. Eso no nos cansa, pero sí nos cansa venir delante de Jesús. ¿Sabe qué? Cielo, infierno. ¿Para cuál de los dos nos estamos preparando? No basta solo recibir a Cristo en la comunión. No basta solo, hermano y hermana, venir a la iglesia a ocupar un banco y calentarlo. Para el que sigue ahí, bendito sea Dios. Aquí lo que está diciendo la iglesia es que la Eucaristía es una fuente de vida. Y esta vida, dice Juan, bendito sea Dios, es una vida en abundancia. Es una vida en plenitud. Jesús, Jesucristo, vino a darnos vida, vino a meterse dentro de nosotros. Antes yo envidiaba a Juan, el discípulo amado. Antes yo tenía envidia por Juan, el más joven de los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque Juan en la última cena, o en la primera, recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Y yo decía de joven, yo muchacho, pensaba yo, si Dios me diera, si Jesús me diera la oportunidad de inclinar, no mi cabeza, por lo menos acercarme a su costado. Por lo menos me diera esa oportunidad de acercarme a Él. Pero ¿sabe qué? El día que mi esposa y yo nos casamos por la iglesia, ese mismo día recordé lo que de joven y de niño, yo sentía deseo, ilusión de recostar la cabeza en el costado de Jesús. Y el día que nos casamos, mi esposa y yo, hace 19 años, bendito sea Dios, cuando yo estaba recibiendo el cuerpo de Cristo, comencé a llorar. Y mientras lloraba, la palabra vino a mi corazón, hoy tú nos recuestas tu cabeza en mi pecho, hoy yo entro a ti, bendito sea Dios, para que tú me comas y me recibas, bendito sea Dios, amén. Hermano, esta fuente de vida, y el padre decía, testimoniar mi esposa, nuestra segunda hija aquí presente, hemos sido testigo del poder de Jesucristo en la santa comunión. Ya mi niña tiene su propio encuentro con Jesús y le vemos después de comulgar el cuerpo de Jesús. A veces le vemos mi esposa y yo que ella llora, pero con una paz. Yo no sé qué está pasando entre ella y Jesús, entre Jesús y ella. Lo que sí sé es que después que ella comulga el cuerpo de Jesucristo, algo lindo y hermoso ha de estar pasando en su vida, porque por eso se emociona y le salen las lágrimas. Bendito sea mi Jesús, ¿sabe? Bendito sea mi esposa y mi esposa y yo, si hemos entendido que la santa comunión tiene poder, si hemos entendido que nos ha ayudado para la misión de poder llevar el matrimonio, la familia, el apostolado, el trabajo. Cada vez que recibimos a Jesús, recuérdalo bien, recibimos al mismo Dios en nuestra boca, en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Lo dice el mismo Juan en el capítulo 6. Aquel que come mi cuerpo, aquel que bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Bendito sea Dios. Levanten la mano a los que están recibiendo a Cristo en la santa misa. Bendito sea Dios. Qué bueno. La gran mayoría, un aplauso grande para ustedes. Para los que no levantaron la mano, que en la mayoría de los casos son mujeres y se sienten apenadas, se sienten tristes porque no pueden recibir la comunión, ya que están casadas libremente por el civil. O como decimos en un buen dominicano, están amancebada. La mujer llora, la mujer llora, siente necesidad de recibir a Cristo, pero se unió a un hombre. Y por unirse libremente a este hombre, hay una imposición para recibir a Jesucristo. Hoy yo te digo, mujeres de Dios, mujeres de fe, mientras más hambre tenga de recibir a Cristo en la comunión, más espiritualmente lo estás recibiendo. Y el día menos pensado, tu marido te pedirá que se casen por la iglesia, pero sigue orando y sigue deseando que Jesucristo llegue a tu vida. Bendito sea Dios. Amén. Y hay algo importante aquí, que quiero citar al Papa Francisco. Dice el Papa, corazón de la iniciación cristiana y fuente de la vida de la iglesia. ¿Qué cosa? La Eucaristía. Corazón de la Iniciación Cristiana. ¿Cuáles son los tres sacramentos de la Iniciación Cristiana? Bautismo, penitencia, comunión. Y de niño hacemos la primera comunión. Y vemos todavía en la actualidad la emoción del niño o la niña para recibir la primera comunión. A nosotros, perdón, con el tiempo se nos va la ilusión. A nosotros con el tiempo se nos va el deseo, la alegría, el gozo. ¿Sabes? Tanto mi hija como mi esposa me han escuchado decirlo en las prédicas. Cada vez que me invitan a predicar. Y tengo 18 años. 18 años, ¿verdad? Sí, 18 años predicando la palabra de Dios. Y un tanto más. Porque es en noviembre que inicio del año pasado. Hace 18 años y un poco más. Y cada vez que me invitan a predicar. Y cada vez que tengo que ir a los medios de comunicación. Cuando llego del trabajo. Cuando mientras me estoy bañando. Mientras estoy eligiendo las ropas que me voy a poner. Yo no sé qué pasa, pero 18 años después. Entre en mí una emoción, un deseo grande. De salir a anunciar la palabra de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque yo decidí de seguir a Jesucristo. Y Él me ha ayudado constantemente. A través de la Santa Misa. Bendito sea Dios. Podremos orar lo que oremos. Podremos hacer viacrucis. Retiro. Ayuno. Sacrificio. Podremos hacer miles de Ave María. De Padre Nuestro. Podremos hacer todas las novenas del mundo. Pero ¿sabe qué? Una sola misa bien escuchada. Bien participada. Recibiendo la comunión. ¿Sabe qué? Es más que todas las oraciones. Porque la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe. Y la oración de las oraciones. Bendito sea Dios. Hay fuerza. Hay presencia. ¿Sabe? En la Santa Misa el tiempo se detiene. Porque una vez más se renueva el sacrificio de Jesucristo. Y como se está renovando. Ha dicho la Santísima Virgen María. En el momento de la consagración. Ya el Padre Sinencio no está. Jesucristo lo arropa. Jesucristo ahí viene directamente a través del Padre Sinencio. La Virgen María desciende. Porque dice ella. He sido obligada a estar presente en la comunión. En la consagración. Y vienen los ángeles. Y dice el Padre. Unamos nuestras voces. A las voces del cielo. Y cantamos el Santo. En ese momento. El cielo baja. La tierra sube. Lo divino desciende. Lo humano asciende. Entonces nos unimos al coro celestial. Y en ese mismo momento. Se detiene el tiempo. Porque una vez más. Jesucristo se está entregando. Para que lo comamos. No solo lo miremos. Bendito sea Dios. Dios. Y es en ese momento. Dios. Donde una vez más. Miramos al que traspasaron. Es en ese momento. Donde una vez más. Jesucristo. Se entrega. A nosotros. Con razón. Con razón. Yo estaré con ustedes. Todos los días. Hasta el fin de la historia. Y estando en el aposento alto. Dice el Evangelio de San Lucas. Capítulo 22. Ahí estaba el Señor. Celebrando la primera eucaristía. Y dijo el Señor. Sepan. Que no volveré a tomar. Del fruto de la vi. Hasta que vuelva. A buscarlo. Para que donde yo esté. Estén también ustedes. Pero cada vez. Que hacemos. Que presenciamos. Que concelebramos. Con el que celebra. Cada vez. Está Jesús. Presente. Vivo. Real. No representativo. Realmente presente. Porque como dice el Papa Francisco. La eucaristía es la fuente. De vida. En la iglesia católica. Bendito sea Dios. Y dice el Papa Francisco. Tres cosas fundamentales. Fundamentales. El exhorta al católico. A tres. Prácticas. Fundamentales. Dentro de la celebración. De la santa misa. Y la tercera. Fuera de la misa. Primero. Ver al otro. Como mi hermano. Y el Papa Francisco. Cuando habló de esto. Dijo. No es fijarme. Como anda. Vestida o vestido. Ver al otro. Como mi hermano. Mi hermana. Que está delante. O al lado derecho. O al lado izquierdo. O detrás. Porque la santa misa. Te abre los ojos espirituales. Y es una común unión. Con aquel. Que nos unimos. Y nos unimos. A Jesucristo. A través de la santa misa. Pero al unirnos. A él. Él mismo. Nos deja ver. La necesidad. Del que está. A mi lado. Por eso el Papa dice. Mirar al otro. Como mi hermano. Segundo. El que viene a misa. Debemos reconocernos. Pecadores. Y dice el Papa. Se han fijado. Que comenzamos. La santa misa. Diciendo precisamente. Yo confieso. Ante Dios. Todo poderoso. Todos los que venimos. A la iglesia. A la celebración. De la Eucaristía. A la santa misa. Todos. Y cada uno. Cada una. Debemos reconocernos. Pecadores. ¿Por qué? Recordando. Al buen ladrón. Estando a punto de morir. Y al lado de Jesús. También a punto de morir. Se arrepintió. Este es el sacrificio de Jesús. Que se renueva. Que se actualiza. Y ese hombre. Le pidió perdón a Dios. Pidió perdón. Por lo que había hecho. En el momento. De el sacrificio. Y que pasó. Dios no lo perdonó. Siguió entregándose. Y Jesús agregó. Una de las siete palabras. Padre. Perdónalos. Perdónalos. Porque no saben. Lo que hacen. Por eso. Reconocernos pecadores. En la santa misa. Porque otra vez. Otra vez. Al reconocer. Nuestra fragilidad humana. Nuestra concupiscencia carnal. Nuestra debilidad. Y al reconocernos pecadores. Arrepentidos pecadores. Contritos pecadores. Entonces. Desde el corazón. Dios nos mira. Se ofrece. Se inmola. Y nos perdona. Y nos lava. Y nos purifica. Y nos renueva. Y nos transforma. Jesucristo viene a nuestro corazón. Viene a nuestra vida. Viene a nuestro cuerpo. Viene a todo nuestro ser. Entonces yo desaparezco. Y es él. El que habita en mí. Por eso. Con razón. Gritaba el apóstol Pablo. No soy yo quien vive. Es Cristo el que vive en mí. Porque cuando hemos tenido. Un encuentro personal. Con Jesucristo. Hermano. Yo desaparezco. Yo muero a mí mismo. Yo mato en mí. Lo que puede obstaculizar. La vida de Jesucristo. La manifestación de Jesucristo. En mi vida. Y yo lo dejo pasar. A través de mí. Para que a través de mí. Él se gloríe. Y Él se glorifique. Bendito sea el nombre del Señor. Hacia aquellos. Que me miran. Que me observan. Bendito sea Dios. Que me escuchan. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tercero. Dice el Papa. La Eucaristía. Debe ayudarnos. A tener una coherencia. Entre la liturgia. Y la vida cotidiana. La Eucaristía. Venimos a la Santa Misa. Y nos comportamos. Igual o peor. Que los que no vienen. El Papa dice. Debe haber coherencia. Allá afuera. Nos necesita un mundo. Que busca señales. Señales de verdaderos cristianos. Los primeros cristianos. Dice los hechos de los apóstoles. No era tanto lo que predicaban. Que convencía. Aquello que escuchaban. El mismo texto dice. Mira como se aman. Mira como ponen todo en común. No faltaba la fracción del pan. Sabe. Hoy es fácil. Venir a la Santa Misa. Los sacerdotes. Pueden celebrar. Por lo menos. En nuestro país. Y en muchos otros. Libremente. La Santa Misa. ¿Ha escuchado las catacumbas? Como en las catacumbas. En los primeros años. Del cristianismo. Se celebraba la Santa Misa. Escondida. Y ahí mismo. Si alguien moría. Lo dejaban sepultado. Piensa en el mal olor. Piensa en el frío. O en el calor. Y sobre todo. Piensa. Que ellos celebraban. La Santa Misa. En contra de las autoridades. Que los perseguían. Porque si alguien. Un sacerdote. Un ministro. Era encontrado. Celebrando la Santa Misa. Lo mataban. Y ellos aún así. Sabiendo que podría infiltrarse. Un fiel. Un laico. Una persona cualquiera. Celebraban la Santa Misa. Y mientras más. Mataban sacerdotes. Mientras más. Mataban cristianos. Más surgía la fe. Más renacía la fe. Más nacía. El amor a Jesucristo. En un momento. Un sacerdote. Que estaba a punto de morir. Por una fiera. Que lo iba a devorar. El guardián. Que lo sostenía. Lo veía. Veía el sacerdote. Y lo veía en calma. Y lo veía orando. Y lo veía con una pequeña sonrisa. En su rostro. Y el guardia. Le dice. Pero. Usted. No tiene miedo a morir. Usted. Que está a punto de morir. Lo veo muy tranquilo. Y yo me estoy muriendo. Yo no quiero entregarlo. A esa fiera. Que lo va a devorar. ¿Sabe? Aquel hombre. Le habían prohibido celebrar la santa misa. Y él dijo. Si me prohíben celebrar la santa misa. Me quitan la vida. Y por eso yo doy mi vida hoy. Porque al darla por Jesucristo. Vuelvo a retornarla. Bendito sea el Señor. Porque él me devolverá la vida. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Pero él supo descubrir esa presencia de Jesucristo. Y supo llevarla a la práctica. Perdón. Pero a los católicos nos está haciendo falta más testimonio de vida. Venimos a la iglesia. Y seguimos levantando calumnias. Y seguimos chismeando. Y seguimos haciendo y deshaciendo. Venimos a la comunión. Y la gente que no viene. Que busca el testimonio de Dios en nuestra vida. Por eso es que la Eucaristía debe transformarnos. No debe pasarnos simplemente por pasarnos. Que poco hemos entendido que es el mismo Dios que viene a nuestra vida. Que poco hemos comprendido. No lo hemos asimilado. No lo hemos contemplado. No estamos conscientes de lo que está sucediendo en una santa misa. ¿Sabe por qué? Porque lo que estamos pendientes es que se acabe pronto. Lo que estamos pendientes es que tal cosa nos aburre, nos cansa. Y es todo lo mismo. Hay gente que dice que es todo lo mismo. Y que siempre es lo mismo. Jesucristo también mandó a hacer lo mismo. No podía cambiar porque el sacrificio es el mismo. Si hubiera sido siempre diferente para que no te aburras como dice la gente. Entonces el sacrificio de Jesús primero hubiera sido una falacia, un invento, una mentira. Por eso tiene que ser siempre el mismo. Otros dicen yo me voy de la iglesia católica a una secta protestante. Porque allá si me hablan de la palabra de Dios. Allá te hablarán de la palabra de Dios. Pero en la iglesia católica te hablan de la palabra de Dios. Y tú te puedes comer la palabra de Dios. Porque el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. A través de la santa hostia. Bendito sea Dios. Yo he escuchado católicos, ex católicos que dicen. Ahora en el culto si yo escucho que hablan de la palabra de Dios. Y hay otros que se van de la iglesia católica para sentirse mejor. Se van a sentir muy bien también en el infierno mucha gente. Mucha gente. Se van a sentir muy bien en el infierno. No porque se hayan ido a una secta protestante. No. Es por lo que han dicho en contra de la Eucaristía. Y de lo que han considerado a la Eucaristía. Es como que yo diga. Ahora yo puedo irme. Porque encontré una muchacha que me hace sentir mejor que mi esposa. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay gente que se va y dice. Aquí yo me siento mejor. Por eso me fui de la iglesia católica. Esto no se trata de sentir. Primero hay que creerle a Él. A Jesucristo que está presente en el sagrario allá. Y que ese sagrario se abre en cada celebración eucarística. Para hacer de nuestro corazón un sagrario. Bendito sea Dios. Amén. Un aplauso a Jesucristo grande. Citando a nuestro Papa Emérito Benedito XVI. Cuando describe admirablemente en su primera encíclica. Dios caritas es. Dios es amor. Dice. Con su muerte en la cruz. Se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo. Al entregarse para dar vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Dios se hace hombre. Y quiere quedarse con nosotros. Pero no para que solo lo miremos. El Jesucristo de la Eucaristía. De la Santa Misa. Es el mismo Jesucristo. Que le dieron a hacer milagros. Y sigue haciendo milagros. Porque dice Hebreos 13.8. Que Jesucristo es el mismo. Ayer. Hoy. Y siempre. Es el mismo Jesucristo. Que levanta paralíticos. Que resucita muertos. Pero es el Jesucristo hoy muchas veces. Muchas veces abandonado. Abandonado por nosotros. Pisoteados. Fíjate. Que da pena. Pero los que no son católicos. Y un caso muy fuerte. Los que son de grupos satánicos. Compran hostias. Consagradas. Oye bien. Se ha pagado hasta mil dólares. En Estados Unidos. Por una hostia. Para hacer las famosas. Misas negras. Lo que ellos no saben. Por ignorancia. Que el que le lleva. Vendiendo la hostia consagrada. Con la intención de venderla. Para una misa negra. Jesucristo no se presta. Para esas cosas. Ha sido una hostia consagrada. Pero como va a ser utilizada. Con una mala intención. Jesucristo inmediatamente. Desaparece. No se queda presente. No. Y ellos hacen esas cosas. Pensando que Jesucristo está ahí. Pero. Que digo con esto. Ellos hasta pagan dinero. Porque ellos creen. Que Jesucristo. Si está. En una hostia consagrada. Perdón. Hay muchos católicos. Que ya no creen. Que Jesucristo está presente. En una hostia consagrada. No me vengan a decir. Que si creemos. Porque no creemos. No creemos. No nos preparamos. No hacemos un examen. De conciencia verdadero. Auténtico. Oye bien. Nos pasamos. Nos gastamos la vida. Suena fuerte. De hipócritas. En la iglesia. Pues mejor. Dediquémonos a pecar. Y dejemos de ser hipócritas. En la iglesia. Porque aquí. Comulgamos el cuerpo de Cristo. Y allá afuera. Somos lo contrario. A lo que el cuerpo de Cristo. Quiere que seamos. Amén. Si o no. Pues ya está bueno. Hay que comprometerse. Esta noche. Porque esta misma noche. Habremos personas. Vivas. Que podríamos morir. Pero no estamos preparados. Para morirnos. Y por eso venimos. Como sea. A la iglesia. Y nos metemos en la fila. Como si fuera un bufé. Y nos metemos en la fila. Para que crean. Bueno. Hermano. Porque estamos viviendo. Una fe. Tibia. Estamos viviendo. Una fe. Acomodada. Muy ligera. Muy ligera. Muy cómoda. Nos estamos preparando. Pésimamente. Mal. Para el juicio final. Y por eso venimos. Queriendo. Hasta poner de relajo. A Jesucristo. Pero sabe que. A Jesucristo. Ni tú. Ni yo. Ni nadie. Lo va a poner de relajo. Porque Jesucristo. Lo que come. Es corazones. Bendito sea el Señor. Jesucristo. No mira apariencia. Él se come el corazón. Y Él mira el corazón. De cada persona. Bendito sea Dios. Amén. Jesús dijo. Hace esto. En memoria mía. La iglesia. Es la comunión. Que sobre las huellas. De los primeros discípulos. Y apóstoles. Sigue cumpliendo. A través de los siglos. Esta misión. En el mundo. Es la iglesia. La que sigue. Dándonos a Jesucristo. Y un paréntesis. En el tema. Necesitamos los sacerdotes. ¿Sí o no? ¿Estamos orando. Por las vocaciones. Sacerdotales. No. Los que somos padres. Le estamos ofreciendo. Hijos. A la iglesia. A Dios. No. Padre. Se me está muriendo. Mamá. Son las una de la mañana. Son las dos. Son las tres. El padre se levanta. De su cama. Si es que está durmiendo. Porque tal vez. Ahora. Está atendiendo. Otras cosas. Para mañana. Atenderte a ti. A mí. Padre. Tengo un pecado mortal. Ahí está el padre. En nombre de la santísima. Tenidad. ¿Eh? Necesitamos de ellos. ¿Sí o no? ¿Y por qué los atacamos? ¿Y por qué dejamos que los ataquen? ¿Y por qué no le pedimos a Dios? Que en nuestra familia. Surcan sacerdote. Ya los padres. No le estamos diciendo a Dios. Mi hija. Ha tenido un encuentro estos días. Maravilloso. En muchos retiros. Ha tocado. Ha cantado. Ha predicado. En estos días. En diferentes colegios. Una monja. Bueno. Tres monjas. Me han dicho lo mismo. Pero una. Se lo dijo a ella. Veo una luz. Veo una gracia grande en ti. Y a mí me dijo otra cosa. Y yo le dije. Mire. Yo hoy. El domingo. Acabo de comulgar. Y mientras comulgaba. Como estuve hablando con mi hija. Sé también. Pude discernir algunas cosas. Y cuando yo terminé de comulgar. El pasado domingo. Que me siento como siempre. Cierro los ojos. Le dijo. Jesucristo. Tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el dueño de mi esposa. Tú eres el dueño de mis hijas. Y si quiere una de mis hijas para ti. Yo feliz. Estás orgulloso de que tú seas el esposo de mi hija. Y no cualquier sinvergüenza por ahí. Bendito sea Dios. Y yo le dije al Señor esa palabra. Pero. Después que le dije eso a Jesucristo. Yo me reí. Y él también cuando le dije. Pero esa cosa. Entre tú. Y ella. Y entre ella. Y tú. Entiéndanse ustedes. Porque yo a ella. No le puedo imponer. No la quiero desviar. De lo que ella quiere ser. Ella debe tomar decisiones. Y decisiones como esta. La debe tomar ella con el Señor. No yo. Ni su madre. No. La podemos ayudar. La podemos ayudar. Pero. Como dice aquí. Si necesitamos la iglesia. Si necesitamos de ellos los sacerdotes. Si necesitamos las religiosas. ¿Por qué no orar por las vocaciones? Sacerdotales, religiosas, consagradas. Eh. Antes era una moda parece. Que los padres decían. Que los padres pedían. Que los padres oraban. Deseando que uno de sus hijos. Se fuera para el seminario. ¿Si o no? ¿Si o no? Los más viejitos. ¿Si o no? Pedían también. Que sus hijas se fueran. Para el convento. Ahora no. Vete para la empresa. Porque necesito un plasma. Necesito una iPad. Necesito un celular. Necesito y quiero nietos. Así somos de. ¿Cómo se llama eso? Egoístas. No. Ya no queremos que nuestros hijos sean. Porque son. Perdón. Son vagos. Dice la gente. Ay vagos. Ay vagos. Si a mí me ha tocado estar con ellos. Muy de cerca. Muy de cerca. Tanto en el país como fuera. Yo no sé cómo tienen tanto ánimo. Pero no duermen ni siquiera. Y de comer. Bueno. El padre Sinencio cuando me invita aquí. Lo veo comiendo. No sé si siempre come. Pero no tienen tiempo para ellos. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo a ellos los llamó. Y ellos se casaron contigo. Bendito sea Dios. Porque tú eres la iglesia. Y yo soy la iglesia. Por eso ellos no pueden casarse. Porque descuidan a la mujer. Descuidan los hijos. Y descuidan la iglesia. Ese es otro tema. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Por eso muchos meten la pata. Y violan y esto y lo otro. ¿Sabe por qué? Porque si el padre Sinencio fuera casado. O se le cuidara de la esposa y los hijos. O se le cuidara de la iglesia. No puede casarse. Se casó con la iglesia. Amén. Un aplauso a los sacerdotes. San Juan Pablo II también escribió. Y él decía. En una carta que envió. Dice que la iglesia vive de la Eucaristía. Explica que la íntima relación entre los elementos invisibles y visibles. De la comunión eclesial. Es constituida de la iglesia como sacramento de salvación. La Eucaristía es un sacramento de salvación. Por eso lo comemos para salvarnos. La comunión que nos sirve para la misión. Nos va podando. Nos va limpiando. Nos va renovando. Nos va transformando. Y bien dicen por ahí. Sobre todo los dominicanos. Que somos los que comemos. Arroz. Habichuela. Y carne. Y si se come mucho arroz. Crece la barriga. Como somos los que comemos. Mientras más te comas Jesucristo. Mientras más me como a Jesucristo. Más me voy convirtiendo en otro Cristo. Bendito sea Dios. Amén. Hay que comerse a Jesucristo. Y una gran verdad. El padre Pío de Pietresina dijo. El mundo podría bien susistir. Sin el sol. Más el mundo jamás podría vivir. Sin una santa Eucaristía. Bendito sea Dios. En la santa Eucaristía. Un aplauso grande. Podríamos vivir sin el sol. Pero no sin una santa misa. Es un pedazo de cielo que viene a la tierra. Es como que el techo se desapareciera. Volara. Y el mismo cielo bajara. Es grande. Y yo sé que algunos. Igual que yo. Hemos tenido esos momentos importantes. Profundo. En la santa misa. Yo sé que a ustedes también. Le ha tenido que pasar. Porque veo gente de fe. Y puedo discernir. Que tienen cara de gente. Que han tenido un encuentro. Con Jesucristo. En la santa misa. Y uno se quiere quedar ahí. Con los ojos cerrados. Uno no quiere que pase ese momento. Porque tú te estás encontrando. Y dejando encontrar por tu amado. Y él le ha venido a ti. Y te hace descansar. Y te hace llorar. Y tú sientes que te libera. Y tú sientes que flota. Y tú sientes que algo grande está pasando. Es en ese momento hermano y hermana. Donde tú quieres que el mundo desaparezca. Tal vez morirte. Porque tú sabes que en ese momento. Jesucristo te ha robado. Jesucristo te ha cobitado. Jesucristo ha venido a tu vida. Y algo grande está pasando. Es Jesucristo. El que está contigo. Y como está contigo. El amado. Tú quieres seguirlo amando. Tú quieres dejarte seguir amando por él. Tú quieres quedarte ahí. Jesucristo transforma nuestra vida. Jesucristo cambia nuestra vida. Jesucristo guía nuestra vida. Conduce nuestra vida. Anima nuestros desánimos. Nos levanta en las caídas. Jesucristo ilumina nuestro sendero. Allana los montes altos. Las montañas. Para que tú camines. Bendito sea el Señor. Como dice el Salmo. Jesucristo está vivo. Jesucristo es verdadero. Jesucristo es real. Y yo te invito. A tener un encuentro. Único. Exclusivo. Personal. Privado. Con él. Porque Jesucristo. Está esperando. Que tú y yo. Le abramos el corazón. Para definitivamente. Vivir. En cada uno de nosotros. Bendito sea Jesús. Amén. Muchas cosas más que hubiera querido decir. Pero termino. Los padres de la primera iglesia. Insistieron mucho en esta edificación de la comunidad. Y en la dimensión social de la Eucaristía. Los padres de la iglesia. Uno de ellos. San Juan Crisóstomo. Hace. Unas preguntas que quiero leer. ¿Tú quieres honrar al cuerpo de Cristo? No lo desprecies cuando lo veas desnudo. No le rindas honores aquí. En la iglesia. Con tejidos de seda. Mientras lo dejas. Padecer frío. Y falta de vestidos. Porque el que dijo. Este es mi cuerpo. Y quien lo realizó diciendo. Me viste con hambre. Y me viste de comer. Desnudo. Y me vestiste. Preso. Y me fuiste a ver. Ese mismo Jesucristo. Que aquí. Se hace presente. ¿Cómo se llama este tema? La Eucaristía. Fuente de vida. Para. La misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? Aquí. No. Aquí me lleno de la fuente de vida. La misión es afuera de la iglesia. Sí. Comenzando en casa. Con quien vivo. Con quien me relaciono a diario. Familia. Compañeros de trabajo. Lugares donde me muevo a diario. Personas con las que entro en contacto a diario. Que miren a Jesucristo. Que escuchen a Jesucristo. Que sean tocado o tocadas por Jesucristo. Que tengan la paciencia de Jesucristo. El amor de Jesucristo. La misericordia de Jesucristo. La compasión de Jesucristo. Y que la gente que está allá afuera vea. Que yo he recibido la fuente de vida. Y ahora soy otro Cristo. Allá afuera. Testificándolo. Con el ejemplo de vida. Para orar por ustedes. Un momento. Termino diciendo lo que un santo grande en la iglesia. Otro. Dijo. Vayamos a predicar. A las calles. Dijo un santo de la iglesia. No voy a decir el nombre. Porque puede ser cualquiera de nosotros esta noche. Vayamos a las comunidades a predicar. Vayamos a los pueblos a predicar. Vayamos a los campos a predicar. Vayamos a los países a predicar. Y si es necesario. Vamos a decir. Alguna palabra. ¿Escucharon? Vamos a predicar. Y si es necesario. Vamos a decir. Alguna palabra. ¿A qué los invito? A predicar. Con el testimonio de vida. A predicar. Con el ejemplo. Con el ejemplo de vida. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a veces. Grande, 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 grande. Viva la iglesia católica. Viva la Eucaristía. Un aplauso a la Eucaristía. A la Santa Misa. Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales. Instagram con hashtag RamírezRD. Twitter arroba ErickRamírezRD. Dale a me gusta a su página de Facebook.com slash ErickRamírez. También suscríbete a su página web erickramírezrd.com y canal de YouTube.com slash ErickRamírez. Escríbele a su email erickramírezrd.com o Whatsapp 809-299-8338.